Bueno Kevin, me imagino la bronca por cómo se dio el partido, qué sensaciones además de la bronca les genera de toda la derrota. Las sensaciones son feas, son tristes, venimos acá con la ilusión de hacer un gran partido, por momentos lo hicimos, por momentos no, nos encontramos en ventaja. Después arrancamos dos minutos en el segundo tiempo, ellos se encuentran los penales, uno que fue, el otro medio dudoso a mi entender, y después bueno, el partido ya se planteó ellos un poco más de contra, nosotros tratando de atacar, tuvimos alguna que otra, pero bueno, para ganar en esta cancha se tiene que hacer un partido perfecto y nosotros no lo hicimos. Hubo tres jugadas polémicas, el penal que le dan a River y los dos goles anulados a favor de Argentina, ¿pudiste ver algo con respecto a eso? No, no hay nada, dentro de la cancha se hace difícil porque uno no sabe la realidad de lo que está pasando, sí puede saber desde el banco, pero uno dentro de la cancha obviamente protesta, pregunta qué pasó, qué cobró, pero más que eso nosotros lo podemos hacer, nosotros tenemos que creer en este sistema de VAR que bueno, llegó para supuestamente impartir justicia, hoy no sé si habrá sido así o no, pero bueno, ya está, los que están al tanto del arbitraje evaluarán todo y tomarán sus decisiones. ¿Viene siendo cruel el arbitraje contra argentinos en este tipo de partidos? Sí, sí, bueno, venimos de un partido donde al otro equipo le echaron a un jugador, no sé si es eso, yo no creo en la crueldad o en la malintención, son decisiones que toman los árbitros, se equivocan, son humanos, obviamente con el VAR creo que debería haber un poco más de transparencia, pero bueno, ahora en realidad es que no vi nada, ahora llegaré a casa y... ¿Le dijo algo Milito cuando terminó el partido? No, no, en el actuario hay mucho silencio y mucha tristeza. Gracias.